La concejal de turismo Ana Ruiz ha felicitado a la revista Hola por su artículo en su sección de viajes y ha destacado que de nuevo otra publicación se hace eco de las bondades que ofrece el municipio de San Roque en lo que a turismo deportivo y de ocio se refiere. Con el titular de Vuelve el verano a Soto Grande con las novedades del torneo de polo, Hola Viajes señala que un verano diferente merece planes diferentes y entre estos planes hay que destacar experiencias como las que propone un año más el torneo internacional mansión de polo. La revista además ofrece todas las pistas para disfrutar de este torneo. Entre ellas recuerda que está ubicado en San Roque entre bellas playas gaditanas y próximo a la costa del sol con un torneo que vuelve a transformarse este verano en uno de los destinos top de la temporada. Por otra parte la edil también ha querido resaltar que el blog británico Allison en Andalucía ha publicado un extenso reportaje en el que invita a disfrutar de la vida en Soto Grande y en todas las barriadas que conforman el distrito del Valle del Guadiaro. Ana Ruiz ha querido agradecer la labor de promoción de esta popular bloguera ya que enumera todas las actividades que se pueden realizar en la zona. Destaca Soto Grande pero también se invita a conocer el turismo residencial, gastronómico y de ocio de los núcleos de Guadiaro, Pueblo Nuevo, San Enriquito, Reguadiaro con una breve reseña sobre sus orígenes y destacando todo el arco del Valle del Guadiaro como destino turístico de primer nivel.